Para el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol es un placer y una satisfacción haber tenido de nuevo la calificación QH, por dos motivos. Uno por la revendicación, que supone un esfuerzo continuado de todos los profesionales del centro en su constitución. Y otro porque es un estímulo para continuar en la misma senda de la excelencia y la calidad.